Hola, hoy os traigo otra estrategia para el dado de stake. Esta estrategia puede parecer muy arriesgada, pero si comenzamos con poco dinero, y aumentamos poco a poco nuestra apuesta veremos que tenemos mucho margen de perdida. Jugamos con un 15% de probabilidad de ganar, y aumentamos la apuesta un 20% por cada vez que perdamos. A las 20 perdidas aumentamos la probabilidad a un 20%. También le sumo algo la apuesta a cada ciertas rachas perdidas. Veamos que tal se nos da. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Parece que el resultado ha sido bastante bueno. Recuerden empezar con poco dinero. Un saludo, hasta la próxima.